Sí, 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 sí. Bueno, gente. Vamos aquí, Matos versus Baby. Baby, sí, Baby Green Fox, el verde, es Baby. Y Matos, el rojo. ¿Qué tú crees de fof a fof? Bueno, es un pleito que, en verdad, hay que saberlo tirar. Porque de cualquier cosa se acaba la mano. ¿Tú me entiendes? ¿Y tú sabes por qué tu, tu, tu champion de Foz? No, Ala. Tu el me indicado. Fof a fof es algo increíble. Sí. Cualquier errorcito, te pone en una situación mala. Foz te puede matar de un escudo. Un combo mal puesto. O sea que Foz se conviene, ya tú sabes, de una manera terrible. y el pónix game y algo extraordinario bueno ahí en una esquina peligrosa la quinita del sazón más no se está defendiendo que tiene una vida está defendiendo bien contra del baby considerado uno de los mejores foxes de san francisco aunque yo creo ahora mismo baby si está dominando pero ok si logra matar a amar vamos a ver qué pueden hacer estos momentos son lo que los jugadores se van como conociendo por el parecer el bebé no quiere conocerse de todas esas giles que le dio a andar por bueno y me evita castigando bien muy buen vaquer y si está cantando bien mato tiene necesita un ajuste rápido si tiene que hacerlo sino en esta mano tiene que tenerlo para la otra pero mientras tanto baby si está dominando un poquito más de experiencia parte del baby el mato es relativamente jugador nuevo en comparación pero si puede yo creo que sí puede lo que tiene que bueno tiene que ajustarse de una manera fuerte y ya una gran ventaja tiene baby ahora mismo muy buena parte de mato no hay nada imposible increíble muy buen pavos y el de parte de mato mato de cita también estás reviviendo mato ahora mismo ok ok marco bueno está reviviendo mato vamos a ver si puede volver sí logra subir pero baby con el escar muy bueno de baby parte baby al mismo al final que mato estaba como volviendo a revivir por decirlo así vamos a ver si solo ajuste vamos a ver para esta próxima mano verdad necesito hacerlo y tenemos a me preguntándole que sí si el que no hablando de ajuste cambio para mar vemos a matos que cambia para mar señor martes su jugador por decirlo así marty fox aquí está debar en la casa apoyando al torneo señores tenemos tenemos lo que es san pedro entero aquí gente bueno señores vamos a ver pudo sobrevivir mato milagrosamente ahí sí 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 vamos a se puede castigar ahora eso lo que tiene que hacer ya con tanto porcentaje un buen agarre bueno baby rápidamente no está cogiendo es el bebé está cogiendo eso baby no por eso sigue presionando el fuego de una manera increíble vamos a ver gente no vuelve todos un poquito precipitado ahí de parte de matos no queremos el señor vuelve increíblemente ya hay más matos y tiene que quitar esta vida ahora en antes de morir lo que era no le quita la otra vida señores no increíble sigue luchando matos y tu una vida pero vamos que no es imposible se mata el baby ahí tiene que aprovechar mato es como si 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 ahora ahora el momento si va a ser algo es ahora bueno se empata señores otra vida menos ok agarre poquito lento en el pónico y sigue mato sube mato para recibir un tremendo y el estrato Vamos a darle stream, tú puedes entrar. Tremendo de parte del baby, 2-0.